muy buenas tardes ya estamos de vuelta con otro partido más we are 2-0, 2-3 el equipo púrpura nosotros somos 2-0-3 contra el equipo de juventud nueva juventud abre oscar aquí está el chivo mayor nuevamente apresionando ayer el equipo de nueva juventud tenemos a que viene en la delantera haremos también tenemos hay presión a rigo el hermano archivo uno de los chivos previde vuelve para cristian óscar óscar para cristian este equipo tiene toques señores ahora es que van a ver buen fútbol el partido anterior también estuvo buenísimo toca a oscar toca nuevamente la tiene rigo cerca nada más que la portería que defiende el equipo de nueva juventud que ven abre la jugada para marvin marlon de tomar el mar y marlon más lo creo que se le enseña la batería que bien que le pega una buena oportunidad aquí no la mete abre el marcador el equipo de nueva juventud de rigo rigo sorprendieron al equipo de somos dos a tres a los largos buscando cristian se queda con el balón ahí va a presionarlo se pega una buena chance la batería rigo rigo le pega le mete bien el cuerpo y el chino tiene óscar red y red y le pega la batería que bien que bien le pega la bestia de tratando de aprender el balón no quiso entrar está más cerca el equipo celeste de marcar el segundo que el equipo púrpura marca el primero toca rigo rigo se le enseña anticipa la jugada a óscar anticipa la jugada a óscar devuelve tiene se pega rigo rigo devuelve para buscar para rigo rigo le pega al portero se cae la suelta le hizo una mala jugada al portero ahí el balón se queda para el portero hay una falta sobre el portero que feo se puso la cosa hay falta a favor portero abajo dice el árbitro manda centro la tierra de cristian padre cristian cristian papá freddy presiona y la jugada kevin va con todo nuevamente rigo 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 con todo el chino ahí buscando destruir la jugada julián julián manda vuelve para julián julián la tiene la guanta freita la pide la tira y rigo pasa para julián vuelve para rigo julián julián la tira la media manda centro muy bien ahí con el pecho la para kevin le mete el pie ahí freddy a kevin julián julián la lleva la tira julián la lleva julián la lleva rigo rigo para cristian julián la guanta nuevamente cristian se vuelve para buscar se pega se pega la manda portero y el portero despeja de una vez de una vez se pega toca nuevamente la tiene rigo rigo hace una magia ahí muy bien para desbalancear al defensa le pega una buena oportunidad ahí tiro esquina para el equipo púrpura marca el gol que acorta las distancias dos goles contra uno uno recién recién dos goles perdón se pega le echa cuerpo freddy se equivoca ahí en el pase en la recepción el jugador del equipo púrpura freddy toca nuevamente para oscar somos 203 el equipo púrpura equivoca ahí cristian muy bien el chino en la defensiva nuevamente rigo rigo la guanta rigo el hermano del chivo que jugó partido anterior la va a tener nuevamente muy bien al regreso ahí de se pega toca nuevamente para marlon freddy la tiene julián freddy freddy para rigo rigo para julián julián para el portero cristian nuevamente para rigo presionaba ahí por poco le quitaba el balón kevin nuevamente óscar para rigo toca toca y toca el equipo freddy le ganaron el balón a freddy toca para cristian julián nuevamente aguanta el balón la enseña para uy 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 se equivocaron los dos ahí al mismo lado nuevamente el equipo de juventud nueva juventud me pega tratando de sorprender al portero por poco y sorprendida al portero chino la tiene aguanta la esconda muy bien el chino julián para rigo a rigo sachi rigo toca para julián evolución ahí por poco freddy la comió se la comió óscar marcó algo el árbitro marcó algo el árbitro vamos a ver que marcó hay una falta a favor del equipo púrpura hay un penalti dice el árbitro a venir rigo a cobrar rigo rigo le pega le pega muy abajo le pegó freddy no le pudo dar la dirección adecuada le pegó muy abajo y el balón se mueve se perdió la línea final a barrigo presionando la salida del equipo de juventud nueva juventud anda toca rápidamente buscando va el ataque del equipo púrpura el chino ahí haciendo la guarda defensiva le pega muy abajo marlon rigo rigo saca uno nuevamente para freddy devuelve para que está cristian cristiana tiene cristian aguanta la espera chivo vuelve nuevamente para donde está el portero una buena jugada y el pase de rigo trigo la lleva a freddy el portero la quita y con estira el pie y se queda con el balón muy bien ahí el portero nuevamente Kevin va con todo Kevin buscando la tiene le pega rigo a la esquina señores marca un golazo verdaderamente golazo tocadito ahí al ángulo a la esquina chino la tiene le pega de larga distancia se pega toca para Julián rigo con todo el chino buscando la batería rigo nuevamente le va a pegar el número nueve con una buena chance pero muy bien el cierre se pega cristian quita la garra toca abre para Oscar Oscar para el número 14 la tiene toca nuevamente la confusión entre los jugadores y Julián marca el gol a ver cambio salió Kevin chino la tiene como esta mi hija? bien como esta? bien 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 ahí si ya me había aburrido esta en la casa y ya me hacía falta venir a la casa a gritar un poco aquí dale pues vamos a ver que dice el árbitro hay un saque tiro esquina para el equipo de nueva juventud rigo se va con todo rigo la va a tener cristian que acaba de ingratar la tiene freddy le pega por poco por poco freddy mete ese gol Julián Julián que ha marco su gol la tiene freddy la toca para rigo rigo le pega el portero muy bien en dos tiempos se queda con el balón toca nuevamente me agarró sueño mira muy tarde me estoy durmiendo como no estoy trabajando me duermo tarde estoy todo desorientado con el sueño a las 2 o 3 de la mañana cuidado cuidado muchacho se le pegó el zapato ahí ¿cómo está? todo bien gracias ahora se le pase el barrio se pega ¿cómo está vivo? toca Marlon se vuelve para se pega se pega le pega de larga distancia una buena oportunidad aunque el compañero le reniegue ahí pero la tuvo y tenía que probar ahí está le pega golazo de ese arma ahí el número 3 le pega y la toca en el camino Marlon Cristian toca para Oscar Cristian papá presiona Oscar la tiene toca para freddy ahí va Cristian demasiado largo el tiro el pase para Cristian nuevamente la tiene vamos a ver que dice Kevin Oscar Oscar para Cristian Cristian para freddy la tiene Oscar la gana muy bien se pega nuevamente Oscar la tiene empezaron a tocar el equipo de púrpura ahí va el chino presiona a Rigo Julián Julián para Rigo Rigo para Cristian Cristian nuevamente toca y toca el equipo púrpura le va a pegar Oscar el portero le mete las manos ahí un tiro que va a peligro para la portería que defiende el equipo de juventud nueva juventud le pega rápidamente buscando regresa la el defensa el defensa le va con todo echándole la carrocería hay la falta dice el árbitro vamos a ver que tiene de este equipo le pega directo abajo muy suavecito para Cristian 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 la tiene toca para Oscar Oscar devuelve para Julián Julián la lleva toca el medio para Cristian devuelve para Julián Julián manda para donde está Oscar al otro lado manda el cambio para Freddy devuelve para Oscar Oscar la deja pasar para Cristian devuelve para donde está Julián el escapó la gallina Julián el escapó la gallina no la pudo retener la falta dura y sobre se pega de parte de Rigo pero fue accidental no fue una falta con querer queriendo dijo aquel iba presionando Freddy la salida del equipo celeste la vuelve a tener Cristian toca en corto para Cristian Cristian que es un tocador nato toca para Freddy Freddy la tiene para Julián Julián la vuelve a tener nuevamente la lleva Rigo en medio de dos jugadores sale el portero muy rápidamente una buena oportunidad ahí pero anticipa muy bien la jugada Julián anticipó a la jugada Cristian va a salir jugando para su patojo para su chilpayate para su hijo toca nuevamente para Rigo Rigo la tiene toca para donde está Oscar Oscar manda para Rigo Rigo la tiene no pudo pegarle ahí se detiene ahí se pega tiene nuevamente manda pase a tierra de nadie Cristian Cristian para Oscar Oscar para Julián Julián para Cristian le pega la mano está pidiendo una mano no hay mano le pegó en el pecho pero el árbitro depende de donde está el árbitro pues va a juzgar verdad abajo dice para Cristian Cristian para Oscar Oscar devuelve para Rigo solo Rigo Cristian el balón entró no entró mi madre Oscar va a presionar el número 9 a Oscar devuelve para Cristian hace el chido presionando una buena oportunidad no la pudo prender ahí el jugador del equipo Celeste obviamente la tiene Freddy se la regaló ahí a Julián Julián le pega busca a donde estaba Rigo perdonen por los movimientos bruscos pero tengo que salvar el tripo ahí va se pega se pega le pega de larga distancia demasiado tibio el tiro que defendía ahí la portería Cristian se acabó dice el árbitro la primera parte regresamos con la segunda parte señores no se pierdan la sintonía regresamos en cualquier momento pero no se pierdan vamos a ver